una víctima en el suelo tenemos algo que es eso el modelo de la granja parece ser de petroquem y aún no escapándose el tío y el tío está cojo no hay cojo bueno el típico malo cojo de las películas a ver no por aquí no hay nada más las torres iluminadas anuncian el álbum que has cracks sacó entonces los colores cambian cada hora me da que no hay más mal bueno que tenemos de momento sabemos que harrys vive cerca de un colegio que ahora está sumergido y desde la granja se pueden ver night city y las torres de as cracks a pocos kilómetros también sabemos que la granja está cerca de un vertedero la ip de harrys está a unos 15 kilómetros a la redonda partiendo de night city las torres promocionan el disco de as cracks como los colores cambian cada hora sabemos en qué momento fue las 11 de la noche y eso nos permite ubicar la granja al este de la ciudad bueno al sureste el certificado del cuerpo de bomberos era de la región sureste el modelo de la granja es de petroquem eso excluyen las demás y con eso estrechamos el cerco a la granja es bota esa es es un carácter la tenemos solo espero no haberla vamos al coche de river interesante misión y me siento como un csi del futuro del 2077 vamos river date vida date vida river o sea está muy oscuro cuando está oscuro está muy oscuro que me cuentas y y y y y y y y y ¡Bah! Si hubieras sabido cómo se sentía, lo que le comía por dentro. No es culpa tuya. Soy su tío, Uwe, y no pudo contar conmigo. ¡Joder! Bueno, pero no puedes vigilarle 24 horas. ¿Qué ha pasado? Cuidado, conduce. Conduce bien, a ver si nos vamos a pegar, ¿eh? Tampoco te vengas tan arriba. ¡A mi hijo! Vamos a emitir. A ver. La granja del suroeste. Campamento de espectros. Cuidado, ¿eh? Turbinas viejas. Granja de... Ah, es esta. Estamos aquí, entonces. Vamos de aquí. Bueno, hemos sometido... ¡Uh! Cuidado, está plagado de minas. Está plagadísimo de minas. No, 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 espérate, 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 no te vuelvas loco. Torretas. Sobrecarga. Sí, pero no me hace falta entrar. Vale. Minas. Es que... Prefiero... Prefiero sobrecargarlas, ¿eh? Está todo plagado el tío. Este es un psicópata de cuidado. Desarmar. Es que desarmar no me... No porque es que parece que... No... Bueno, esto no quiero. Bueno, ahí se queda apagadita, pero... No me fío. ¿Cómo vamos con esto? Porque esto nos puede venir bien para subir. Protólogo de invasión. Hackeo rápido y casi a punto de subir, pero nos queda bastante. Nos queda bastante. A ver. Madre mía, qué locura, ¿no? Esto. Protólogo de invasión. 1-0, 1-0, 7-A. Vale, 1-0, 1-0, 7-A. Ah, qué mierda. Fallito, bueno. Vale, aporto con la invasión. Bueno, lo que voy a hacer es desarmarlo y luego me lo cargo. También eso es una opción. A ver. A ver. Pero, ¿qué es esta locura, tío? ¿Qué es esta locura de minas? Respira, tío. Falta. Para llegar al granero. V, por ahí no. Ya, tranquilo. Sé lo que me hago. Acaeo rápido subiendo, ¿eh? A buen ritmo. Vale. A ver. A ver. A ver. Vale. Vaya lo... Hay otra torreta, ¿eh? Aquí. Desactivas. Hasta luego. En la cámara no me queda RAM ya. Estoy seco de RAM. Vale. Componentes. Bueno, no está mal. Me quedo con cuidado. Vamos a ir guardando porque no me fío nada. Voy a guardar también un guardado normal. Aparte del rápido. Hackeo rápido, subiendo a marchas forzadas, ¿eh? Va. Voy a apartar un poco. Vale. Vale. Que cuando lo aproveche. Vale. 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 ¿Qué pasa? Madre mía, esto parece un campo militarto, en vez de una granja. Vale, si subí un hackeo rápido, nos va a venir súper bien. Va a subir el caja de hackeo. Bueno, modo liado también puede valer. Vale, modo liado me mola porque por lo menos lo veo en verde. Pero aún así lo vamos a destruir. Yo creo que recuperamos rama al ritmo que la perdemos. De hecho, os voy a comentar una cosilla. Mirad, en Cyberware me he puesto esto. Potenciador de memoria que recupera 3 de ram. Esto es el de retorno enemigo. En este caso, como no hay enemigos, no me vale. Pero me he puesto esto. Bueno, esto ya lo teníamos. Recuperamos rápidamente ram y con esto también aumentamos la ram máxima. Entonces con esto vamos más rápido. Vamos más chetaos de ram. En este caso no hay enemigos, con lo cual tampoco es que vayamos mucho más rápido. Pero como solo nos cuesta 1 de ram mientras hackeamos 1. Esto es brutal. Vale. A ver si hay suerte y podemos... Ahora me cuesta 2. No sé por qué me cuesta 2. Ahora de repente... Cuidado. Cuidado que la liamos. Vamos. Nos hemos pasado 2. No creo que tengamos que recorrer todo esto, pero es que nos viene súper bien. Nos viene súper bien para... Para el tema de subir el hackeo. Estamos subiendo... Rapidísimo. ¿Qué se espera Randy? Si he esperado hasta ahora... Creo que podré esperar un poquito más. Total secuestrador, que es el chungo. Está en la cárcel. O sea, está en coma. Mejor dicho. No puedo hacer mucho. No. Y los tiene bien alimentados. Como a las vacas. Los tiene ahí con una manguera alimentándolos. O sea, que supongo que... En ese sentido estará bien alimentado Randy. Sí, sí, me acuerdo. Tranquilo, tranquilo. Relájate. Premater! Explorến. Após. Los dos dos dos. Ensino con un cincengro. Los invisster. Obviamente. Y3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Vamos. Esto sí que es farmear en la granja. Farmeando en la granja. Podría ser. Vamos. 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 Vamos por la mitad. Casi. Igual. Igual. Igual subimos otro level. Hemos subido un level. Lo único. Lo único. Lo otro. Lo tenemos medio subido. Y es posible que. Que subamos otro. Con todas las minas que hay aquí. Nos vienen muy bien para subir. Hackeo rápido. De forma rápida. Hackeo rápido. Rápido, muy rápido Así luego no hay No hay historias Pero luego te pones a correr, te pones a perseguir al enemigo O el enemigo se te pone a perseguir a ti O aparecen drones o alguna historia Y la lías, perdón Yo tampoco creo que sea necesario Hacer lo que estamos haciendo Para hacer la misión, pero Por lo menos si sabéis que hay minas Pero es que en este caso nos viene muy bien ¿Ahí hay algo? No, era un glitch visual Nos viene muy bien para el tema de subir el hackeo rápido Hemos subido un 30% Un level, bueno un level, lo que nos quedaba del level Y un 30% Pero Me está costando un rato Me está llevando un rato A ver Muy buenas a todos los que estéis por ahí Viendo el directito De esta noche Porque esta noche Cruzamos River City Cruzamos el Mississippi A ver, ¿dónde está este hombre? Ah mira, ahí tenemos una ventana Ah, la podemos abrir con habilidad técnica, vale Pues eso para luego A ver Modalidad de desarmar H сюжet Un peק Casi Super ute Ver Teng Ver Casi Teng Cuid Ver Vamos ya casi por la mitad No creo que lleguemos No quiero que lleguemos a A desactivar todo A ver Que no me confíe Ahí, guardamos por si acaso Va Aquí no veo nada No se puede entrar Vale, aquí no hay nada Aquí quedan un par de minas Vale, aquí ya hemos limpiado Prácticamente todo, ¿no? No queda ninguna No hay ninguna sorpresa por ahí, ¿no? Vale, aquí parece que hay una ventana Habilidad técnica Nada más No veo nada Vamos a poner esto Su color natural A ver Manipulación Vale El tío le Ha leído libros para manipular a la gente Vale Euro-dólar Creo que aquí no hay nada No hay nada más, ¿no? Por lo que veo Muy buenas Adelucas, tío Bienvenido Ultrea 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 es el bot Lo que pasa es que es un bot muy educado Saluda A ver Aquí no podemos salir Aquí sí podemos salir Una pistolita Morada No está nada mal A ver aquí ¿Qué hay? Máquina expendedora Aquí tiene algún secretito No, bot es el Ultrea Es como el mod Es el mod Que es Pero es Es un mod En este caso electrónico Y tiene alguna cosita para saludar y tal Pero ya para hablar de momento no Igual más adelante Le metemos algún Algún módulo para que hable, ¿no? Cuando esté la inteligencia artificial más avanzada Como en 2077 Le pondremos al bot Aparte que salude Que charle un rato con Que prefiero charlar yo con vosotros Que charla el mod Pero bueno Podría ser gracioso, ¿no? Que el bot también charlara Vale El sistema de control de seguridad Vale A ver Hay un cable Que va ahí Aquí la red A ver Espérate No ¿Dónde? ¿Dónde irá? Parece que va como hacia Abajo Tiene que estar en la parte de abajo de la casa Y aquí que tenemos Bañera Cubierta de residuo orgánico De saber lo que hace este hombre aquí Claro, hombre A de Lucas, tío ¿Qué tal? ¿Te gusta que has venido por el juego? ¿Te gusta el juego? El 2077 Aquí hay más cosas para ver Sistema de control de seguridad Sistema de control de seguridad de la granja Esta puerta no se puede abrir Esa de ahí sí se puede abrir Vamos a buscar por aquí fuera Vamos a seguir hackeando esto un poco Falta optimización y rendimiento con la gra... Es que lo que pasa es que este juego ya no está hecha para una 1060 Este juego pide mucho Es un juego de nueva generación y pide mucho Entonces ya una 1060 no está mal Pero es que se queda muy cortita Se queda muy cortita una 1060 Es una tarjeta muy competente todavía Una 1060 Lo que pasa es que Cyberpunk es un... Es como... Bueno, como crisis Aunque crisis también le pasa que no está bien optimizado Este no es que esté mal optimizado Es que es una brutalidad En la ciudad que han creado El mapa que han creado Es brutal Y los gráficos pues son altos Luego tienes el RTX Y toda esta historia Que bueno, no es necesario El RTX tampoco Pero aún así pide tarjeta Es que mínimo... Con una 1070 yo creo que te quedas corto O sea... Y a 60 no sé si te irá Te puede ir en algunas zonas a 60 Pero en otras... En otras igual te pide más Este juego pide mucho... Pide mucha tarjeta y mucho ordenador Es lo que tiene Es lo malo O sea, el juego... Otra cosa es que... Que me digas... Hombre, el juego te gusta igual, ¿no? Lo que pasa es que lo que no te gusta Es que no lo puedas jugar Eso es normal A mí me gusta el juego Pero me gusta poder jugarlo, claro Si no puedo jugarlo Entonces ya no me gusta tanto Pero no disfrutas De la experiencia jugable Eso es normal Pero es que ya el juego este se ha hecho Pues para... Bueno... Para una nueva generación de ordenadores Ha sido muy ambicioso De todas maneras Le puedes bajar gráficos, ¿eh? El tema es claro Si lo quieres jugar a full Pues... Pues igual no puedes Pero si lo quieres jugar a 1080 Y le bajas calidad gráfica Hay un chico Que no me acuerdo En YouTube Que hace pruebas De cuáles son los requisitos mínimos Para jugar a un juego Y creo que corre el 1077 En un ordenador malísimo Evidentemente, claro También le baja gráficos Metiéndose en algún archivo De configuración gráfica Que no es... Que no es, digamos El menú normal Sino es que es ya un... Un archivito que hay en el juego Y tal Y entonces baja los gráficos Imagínate Al mínimo mínimo Que se ve horrible el juego Pero lo consigue correr En un ordenador Pues no sé Pero vamos Bastante malillo Igual un ordenador De hace 10 años Y eso suelo hacerlo Con muchos juegos Como para decir Si tú Pues buscas un poquito El archivo de configuración Y usas ciertos truquillos Puedes correr un juego Que teóricamente Es para ordenadores superiores Ordenadores de esta generación Lo puedes correr En un ordenador peor Evidentemente, claro No lo vas a correr Con los mismos gráficos Porque eso ya Sería mucho pedir Pero... Pero se puede correr Ahora eso sí Es muy extremo O sea, es... Para correrlo en un ordenador Tan viejo Pues evidentemente El tío Le quita todo Sombras Le quita todo Entonces Puedes jugar la historia Del juego Pero gráficamente Claro No tiene nada que ver Red Dead Redemption 2 Lo que pasa es que El Red Dead Yo no lo he jugado No lo he jugado En ese momento Cuando salió No lo estaba streameando Pero sí Es uno Es uno que tengo pendiente Tiene que estar chulo El Red Dead Redemption Lo único que estamos hablando De palabras mayores Hazte cuenta que Red Project Hace unos años Ahora ya se ha convertido En un estudio consagrado No sé cuánta gente tendrá Pero... Hace unos años Era un estudio indie Cuando sacaron El primer The Witcher Luego a raíz de The Witcher Fueron creciendo Pero... Y aunque hoy en día Se considera un estudio Triple A No tiene nada que ver Con Rockstar Rockstar es un monstruo Es grandísimo Es la empresa más grande De videojuegos Que hay ahora mismo Sería Rockstar EA Y yo que sé Blizzard Ese tipo de empresas Pero... Pero no puedes compararlas Porque son diferente Diferente cantidad De gente Y diferente Aunque tiene mucho presupuesto También Pero... No tiene nada que ver De todas maneras El Red Dead Redemption Es un juego de hace ya Unos años Y este acaba de salir Lo próximo Lo próximo Que saque Rockstar Seguramente Tampoco También te cueste Correrlo Con una GTX 1060 Ya te lo digo Sobre todo Si quieres jugarlo a full Si le pones Si reduces gráficos Es posible que igual Si lo puedas jugar Pero... Pero tienes que reducirlo A mucho Los gráficos De todas maneras La pena de este juego Es que ha sido Es lo que le pasa A muchos Que muchas veces Por querer salir En PC Y consolas Pues es que Tienen que hacer Tres juegos Y se pillan los dedos Con el tiempo Y con los plazos De entrega Y todo esto Entonces Pues ese es el problema De hoy en día No solo con este juego Sino con muchos Que salen Salen no todos Los pulidos Que tendrían que estar No solo a nivel De rendimiento Sino a nivel de bugs Y todas estas cosas Pero es por eso Porque se ponen Unos plazos Que claro Hay que cumplirlos Esos plazos Y es una movida A veces Cumplir los plazos De hecho Hay muchas empresas Mucho más grandes Que Red Que CD Projekt Red Y también Pues Tampoco sacan Los juegos pulidos Que no es una excusa Tampoco Pero Yo también Estoy contigo En que los juegos Deberían salir Pues mejor terminados Más pulidos Pero La vida real Nos dice que eso Por alguna razón No es posible Siempre Siempre Podrías haberlo pulido más Siempre Tienes que poner una fecha Y los juegos salen Como salen Lo bueno Es que están metiendo parches Porque Yo he tenido alguna misión Bugueada Y alguna cosa Y Y se ha desbugueado De hecho Lo he explicado hoy En el capítulo de hoy En el stream de hoy Lo he explicado al principio Que es la primera misión Que hemos hecho Y Y se ha desbugueado Era una chorradilla Porque era una misión secundaria Y tal Pero Me ha alegrao O sea Siguen Siguen metiendo parches Y siguen mejorando el juego O sea Que es posible que Que de aquí a un año O de aquí A fin de año A final de este año El juego Mejore Desde luego En PC va muy bien Con tu tarjeta Pues ya no sé Decirte A qué gráficos La tendrías que poner Para que te vaya bien Eso ya no lo sé Lo tendrías que Que probar tú Pero si es verdad Que es un juego Muy exigente Eso Ya no sé si lo pulirán O no De momento Con pulir Los bugs Por lo menos Los bugs Más gordos Tienen bastante trabajo Por delante Pero lo bueno Es que lo están haciendo Se están haciendo responsables Del trabajo Y están Corrigiendo bugs Entonces A ver esto ¿Dónde va? Va ahí Ah va aquí abajo Tú Vale Pensaba que iba más abajo Vale vale Uh mira ¿Qué tenemos aquí? Una Campanilla O sea Otro Otra arma Ah esto Es que no hay No hay nada A ver Esto no vale para nada más ¿Y aquí qué hay? Ordenador A ver Mensajes Archivos Y red local Fuera Ahí estás Y esto Apagar ¿Ciento sesenta? ¿En serio? ¿Cómo que ciento sesenta? ¿Me estás contando? Ciento sesenta Dispositivos conectados ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah no Este no es Este Red local Vale Está apagado Ciento sesenta dispositivos Bueno Igual 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 lo matamos Si apagamos los dispositivos Pero Me la voy a jugar Porque Tiene que haber Hay mucha vigilancia En esta A ver Por aquí podemos entrar No No podemos Esta puerta Tampoco la podemos Hackear Por el tejado No está claro Sí pero Bueno Es que hay juegos Que tienen Gráficamente Son Los gráficos Son un poquito Menos Menos Potentes Que Y luego hay juegos Pasa una cosa Que hay juegos Que están Optimizados Para Xbox Y Play Entonces Una Xbox Y una Play Las de nueva generación Quizás Bueno Son un poquito Más potentes Pero no dejen ser Las consolas Son mucho menos potentes Que el PC Entonces cuando hacen Un juego para Consola Y lo Y lo portan a PC Es mucho más fácil Que vaya muy bien En PC Porque tu PC Vas Aunque sea un PC Que no sea Lo mejor De lo mejor Va a estar Va a ser Como una consola Igual es equivalente A una consola Actual Entonces Por eso te va bien Sin embargo Este juego Se ha hecho al revés Se ha hecho en PC Para PCs muy potentes Y se puede jugar En consola Que ahí Lo están optimizando Para consola Entonces en PC Lo que tienes que hacer Es bajar El gráfico Hasta que Veas que te funciona bien Básicamente O sea Quiero decir Todos los juegos No es lo mismo Jugar en alto Este juego Que otro Porque el alto De este juego Es de este juego No hay un estándar De la industria Que diga Los gráficos en alto Son texturas De tanta resolución Tal No El alto Es un baremo Que han puesto ellos Que en un juego Jugar a máximo Yo que sé No es lo mismo Jugar al LOL A máxima resolución O a juegos Que requiera un poco gráfico Que sean estilo cartoon Y lo pones Lo puedes poner a ultra En tu ordenador Y te va de puta madre Y te va incluso A más de 60 fps Y luego hay otros juegos Que lo pones En medio Y te va mal Porque tiene mucho más Calidad gráfica Entonces no se puede Comparar de esa manera No es una comparación Equitativa Entonces al final Lo único que puedes hacer Es ponerlo A lo que te va Apaga la máquina Para que podamos Desconectar a Randy Venga hasta mañana A De Lucas Bienvenido Y gracias por pasarte A ver ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? Vale Pues no sé Cómo se apaga Este punto de acceso Desde aquí no se puede A ver Qué chisme Qué chisme hay que apagar Ahí tenemos los dibujos Ahí más A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Ayuda a las víctimas Madre mía Como los tiene tú Bueno Ahora llamar A los servicios Médicos Porque madre mía La que tiene Montada aquí La granja humana Tiene montada aquí Vale Solo quitarle La mascarita ¿Qué quieres? F F F Pero no ese tipo Venga va Madre mía Como está El sobre Está chungo De cojones Vaya misión La mascarita No logramos River Además de verdad Además de verdad Pero esto no va a quedar así Las barbaridades que ha hecho ese cabrón No puedo con eso Está en coma Y la poli lo tiene vigilado No se va a librar de nada Pero sigue vivo De lo que se libra es de morir Aunque le queda poco tiempo Voy a estrangularlo con mis propias manos Lo haremos los dos Haz lo que quieras Pero conmigo no cuentes No, vamos a dejarlo Que cumpla justicia Es peor Estar vivo es peor Que morir Aparte este también Era víctima O sea era un Un psicopata Pero víctima de su padre También que estaba loco No lo sé Igual tiene razón Pero es que odio Quedarme de brazos cruzados Escucha Tienes mucho por lo que vivir River Josh, Randy, los niños Ahora te necesitan más que nunca Sí Es verdad Olvídate de Harry Si céntrate en el presente Pero primero Descansa Cuando te aclares me llamas Entonces hablamos Sí Necesito estar un tiempo a solas Pero te llamaré Eso seguro Estamos listos para evacuar ¿Vienes o no? Gracias Solo estoy traumatín Madre mía Vaya equipación llevan A ver si nos vemos Pues hombre Te hubiera costado Porque el tema de hacking Te echa un buen cable Venga A ver que estoy aquí sentado Vale Muy bien Vámonos La caza Otro curro exitosamente Completado No queda ninguna mina ¿No? Yo creo que las Las quitamos todas Bueno Aunque aquí el escenario Ha cambiado bastante Radicalmente Pero No sé si he quedado Alguna por aquí Alguna mina Me suena que alguna Me he dejado Pero bueno Básicamente Me he llevado casi todas O sea que El sentido Perfecto Vamos a guardar Por si acaso Quiero mirar A ver cuánto hemos avanzado Con el tema del hackeo Hackeo rápido 18 Mitad del 50% Vale Nos queda un nivel y medio Y protocolo de invasión Protocolo de invasión Es lo que vamos Un poco flojetes La verdad Pero bueno Protocolo de invasión Es lo que vamos Un poco flojos Bueno Para que Habrá que subirlo Vale Vamos a ver Qué misiones tenemos Diario de misiones Hijos del vudú Vale Ah tenemos lo de Jeff Ross No es verdad Y el día de la bestia Nos tiene que Nos tiene que llamar Y este Nos tiene que llamar Pero Fred No sé qué le pasa A Fred Que no nos llama Perfectísimo Y hasta aquí Nos ha traído River Con lo cual Para irnos Cuando nos queden Nuestro propio vehículo O hacer un teleport De todas maneras Vamos a vaciar Inventario Madre mía Que tenemos ahí Esto Burja Ah mira Ahí no veo No sé por qué Esto está Buggy buggy Ahora sí 494 No tiene mucho A ver Darnos muy bien Esta que tal Estas van a ser Para piezas Como siempre Mucho peso No llevamos Ah mira Esta es la que Nos ha tocado 1120 No es mucho Pero esta es Esta es emblemática Y lo que no sé Si se podrá Upgradear A ver Mejorar Espera Es azul Vale Sí Podríamos upgradearla Esta también Esta también Es no letal A ver Se puede subir Mejorar Vale Y aquí Teóricamente Tendría que aparecer Eso es 2500 Bueno más o menos Como las armas Que llevamos Básicamente Por ejemplo Como Como esta Ves Por la gama Eléctrica 242 DPS Daño físico Daño eléctrico 251 Daño eléctrico 596 Que me estás contando Está rotísimo Esto Esto está rotísimo Y 2400 Fuá Y es no letal Con lo cual nos valdría Para hacer algunas cosas No letales Ah está muy bien Está muy bien Está muy bien Esto Pero vamos a Vamos a cambiarnos Vamos a cambiar esto Quiero ver Que tiene Crítico Crítico Ahí se ha Y aumenta Crítico 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 Y daño Vale ¿A qué le podemos poner? Crítico No tengo Tendríamos que craftearnos Algo de crítico Es que crítico Es brutal Daño crítico 100 Probabilidad De daño eléctrico Probabilidad de crítico Habría que meterle Lo que pasa es que este A ver No sé por qué Tengo tan pocos mods Con este arma Ah vale Porque es por Tengo muy pocos mods En este arma A ver Vale Es por el tipo de arma Voy a hacer yo A ver si Ha pasado algo No Ha pasado nada No Inventario Vamos a ver Que mods Le podemos poner Probabilidad de crítico Si Probabilidad de crítico Hay que ponerle Porque crítico Ya tiene Bastante Y probabilidad De daño eléctrico Lo que pasa es que Eso no Eso no existe Básicamente Probabilidad de crítico Vamos a craftear Vamos a craftear eso Armadillo Crujidor Aumenta el daño Aumenta el daño crítico Aumenta la probabilidad de crítico Esto es lo que tenemos que crear Va Vamos a ver Mental daño Probabilidad de crítico Solo dos Solo dos Vamos a seguir Y la creación La creación la tenemos ya casi a full Que también estaría bien subirla Para poder desbloquear alguna cosita Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos para ponerle? Para el día crítico Le vamos a poner este Para el día crítico Y daño Lo que no sé Es que daño Estoy Estoy craftando El que tiene que ser Ahora este es Probabilidad de crítico Y este es crítico En sí Voy a hacer uno de crítico Este es daño Vamos a salir Esos Esto tiene que meter buenas leches Uff Como suena Me duele hasta escucharlo Solo imaginarlo Ya me duele Este es más que nuestra Porrita eléctrica A ver si tenemos Suerte No ¿Por qué no? Daño crítico Aumenta el daño crítico Pero lo que quiero es La probabilidad De daño crítico Yo creo que no No sé Por alguna razón No lo ha No lo ha Crafteado Daño en 7 Aumenta el daño crítico Bueno Vamos a aumentarle El daño crítico Daño crítico Por eléctrico Por eléctrico Es muy baja 14% Igual es mejor La otra La nuestra Daño físico Daño eléctrico Probabilidad de crítico Ah no La probabilidad de crítico Es muy pequeña Es un 7 solo De hecho debería ser Ah vale no Vale Claro Aumenta el daño crítico Y aumenta el daño Sí pero bueno Aún así Aún así mete buenas Buenas leches Claro igual Hemos creado A ver De tier superior Pero no se los puedo poner A este A ver que hemos creado Aumenta el daño El retroceso Aumenta el daño El tiempo de recarga Aumenta el daño crítico Y por qué no Y esto por qué no se lo puedo poner Aumenta la probabilidad De crítico Pues claro Tenemos esto en morado A ver ahora Si se lo puedo poner Igual No se Es un poco raro Debería poder Ponérselo A ver Qué raro tío Entiendo por qué no Porque lo crafteado No aparece aquí Se está yendo un poco La olla al juego Yo creo A ver Vamos a Guardar partida Igual es porque La tengo equipada También Podría ser por eso No debería Pero No hay que tenerla Equipada De hecho Qué raro Bueno Vamos a guardar aquí Y lo miramos Vale A ver Qué tenemos de misiones Tenemos que llamar A Jefferson Tenemos el día de la bestia Pero nos tiene que llamar Y tenemos las de boxeo Y nos tiene que llamar Y luego tenemos La misión principal Y la misión de De los hijos del vudu Vale Y ya llevamos Como casi tres horitas O sea que Yo creo que lo vamos a dejar aquí En la granja esta Nos cogeremos un coche Un teleport O lo que sea Y el próximo día Haremos La misión que toque Y veremos a ver si esto Se puede equipar bien O no se puede equipar bien Y qué pasa Y la inteligencia Seguiremos subiendo Inteligencia Y hackear rápido Que nos quede ya poquito Para subirlo Prostitución Al final Es lo que más rápido Hemos subido Aunque nos quedan cositas Por subir Pero es lo que más rápido Y habilidad técnica Nos queda poquito también Ingeniería No creo que sea necesario Pero esto nos queda poquito Y podremos ya Poner aquí de todo Aunque esto es el precio de venta No me merece mucho la pena Pero me merece la pena Porque nos dan No Ah no Ya tenemos todo desbloqueado Eso es Reducimos el coste Pues Tenemos todo desbloqueado Realmente Aquí no nos surge realmente Solo si queremos vender Los objetos En la tienda Que no es necesario En nuestro caso No es necesario Pero sí que quiero tener esto Duración del protocolo de invasión Podría ser interesante Subirlo Y probar Todas las cositas nuevas Que hay por aquí Tenemos prácticamente de todo Duración de los efectos De los daemons Y esto podría ser Otras más Haremos un rebuild Seguramente de puntos Tendré que ver a ver Que Que es lo que es necesario Y lo que no Y Haremos un rebuild De todo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Gracias a todos por estar ahí Gracias a los que os habéis pesado en directo Y a los que os habéis visto el video Hasta aquí Hasta el final En diferido En youtube Y nos vemos en el próximo Gracias Y bueno Nos vamos a despedir con música Eso sí Vamos a salir al menú principal Nos despedimos con música Que me mola más Despedirme con música Hasta luego Hasta el próximo ¡Gracias!